Que se quede callado, lo vamos descalificando, ¿va? Entonces, para que sea parejo, invita a alguien del público. Invita a alguien del público. A Farah. ¿A quién? ¿Fara? ¿Vente para acá? Véngase, véngase. Un aplauso, aplauso. Mi hija que pase para acá. ¡Pases, mi hija! Sale. Entonces, va, ¿eh? ¿Listas? Vamos a empezar. Sale. Entonces, empezamos. Una. Ah, nos recorremos poquito para acá. Sí, ¿verdad? Oye. Empezamos. Una, dos, tres. Caricachupas presenta nombres de comida. Por ejemplo. Sushi. Tacos. Pozole. Tortas. Quesadillas. Enchiladas. Arroz. Pozole. Sopa. Enchiladas. ¿Ya se repitió? Sí, ya, ya. Pozole y enchiladas. ¿A qué sacamos? A dos. ¿A las dos? Pozole. Dale. Pozole, nadie había dicho. ¿Nadie había dicho? Sí. El público está de testigo que sí. Sí, nos sentamos. Sale. Seguimos. Dale. Gary Cachupas presenta nombres de ciudades. Por ejemplo. Bueno. Dale. Colima. Guadalajara. Guadalajara. Quétaro. Amorzalete. León. Monterrey. Colima. Nuevo León. No, ya había dicho Colima. Ya había dicho Colima. Ya va, y fuera. No, pero ya había dicho Colima. Ya había dicho Colima. ¿Sí? Fuera. A mí digan, a mí regreseme el video. Sale. No, ya había dicho Colima. 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 No, ya había dicho Colima.